Yo confirmo que he acordado con el Ministerio Público presentar la admisión de los hechos que me corresponden. Fueron parte de las declaraciones del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, quien al hacer uso de la palabra pidió disculpas por los actos cometidos. Es porque entiendo que me equivoqué en algunos casos, pero también entiendo que me utilizaron en otros casos. Mi ejemplo debe servir para los funcionarios públicos que sabemos que se merecen este país. El exfuncionario aclaró que no hizo ningún tipo de negociación con Alexis Medina y al suscribir el acuerdo con el órgano acusador devolvió nueve bienes, incluyendo una yipeta y una finca. Todo el mundo sabía que Alexis Medina era el hermano del señor presidente y es cierto que en la Ovisoes se tenía acceso a todos los estamentos de la institución. Yo realmente no me beneficié bajo ningún concepto con el señor Alexis Medina. No hicimos ningún tipo de negociación. Creo que no nos tomamos un vaso de agua nunca. El procurador adjunto, Wilson Camacho, destacó este lunes que con los acuerdos entre el Ministerio Público y cuatro de los imputados por corrupción administrativa, en el caso Antipulpo, el Estado recuperará más de 200 millones de pesos. Es la primera vez incluso, conforme nuestros datos, que en un caso de corrupción de esta naturaleza y en la audiencia preliminar, una persona física, o sea que no se trata de una empresa, una persona física admite los hechos de la acusación y acuerda con el Ministerio Público. Esto es una cuestión trascendente dentro de este proceso que evidentemente confirma la contundencia y la fortaleza de la acusación del Ministerio Público. En tanto, la defensa de Alexis Medina asegura que las declaraciones del exfuncionario no vinculan a su cliente. Se ratifica la teoría nuestra. Alexis Medina Sánchez hizo negociaciones lícitas en el negocio. En el caso de Pagán, el órgano persecutor lo acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos. También, coalición de funcionarios, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferro. Los imputados que han arribado acuerdos con el Ministerio Público en el caso Antipulpo son Julián Esteban Suriel Suazo, Leuvin Ariel Castillo, Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago. Luego del acuerdo, el Ministerio Público está pidiendo al tribunal cinco años de prisión para Francisco Pagán, con dos años de pena suspendida. Aris Beltré, Noticias S&N, esta noche.